Recuerdos Recuerdos Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me llevas Y allá El tiempo es un efecto fugaz Y allá Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor ¡Ah! ¡Ah! Sobre mí que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí ¡Ah! Hay Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos chugas Mientras vos chugas Suscríbete Coles